Más de 3 millones de dólares genera Arizona Lottery a la semana para apoyar diferentes programas y proyectos con los cuales cientos de personas se ven beneficiadas. Uno de esos programas es la organización CASA, por sus siglas en inglés. El programa CASA existe para ayudar a niños que se encuentran en crianza temporal. Existen como 14 mil niños que están en crianza temporal. Y CASA, que es un programa de voluntarios en el estado, tiene por lo menos 900 voluntarios asignados a ciertos niños. Tenemos mucha necesidad para más voluntarios y por eso hacemos ese llamado a la comunidad para que vengan a ayudarnos. Las personas se pueden dirigir a la página de internet que es casaavarizona.org o pueden también llamar a mi oficina donde hablamos español y el número es 602-452-3583.